AQUÍ EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANOCHO OCURRIÓ UN HECHO LAMENTABLE, DOS HERMANAS DE 17 Y 23 AÑOS MURIERON AHOGADAS DENTRO DE UNA COLADERA SIN TAPA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL CRUCE DE VIADUCTO RIO PIEDAD Y AÑIL, ESTO OCURRIÓ CUANDO SE DIRIGÍAN JUNTO CON SU PADRE A UN CONCIERTO EN UN RECINTO DE LA ZONA, DEBIDO A LA FALTA DE ANUMBRADO PÚBLICO, LA JOVEN DE 17 AÑOS NO VIÓ LA COLADERA TAMBÉN QUEDÓ ATRAPADA, EL PAPÁ DE AMBAS HIZO TODO PARA TRATAR DE AYUDARLAS, AL LUGAR LLEGARON ELEMENTOS DE RESCATE, SIN EMBARGO YA NO TENÍAN SIGNOS VITALES, LA MAMÁ DE LAS JÓVENES LLEGÓ MOMENTOS DESPUÉS. UNA TIENE, VA A CUMPLIR 17 AÑOS Y LA OTRA TENÍA 23 AÑOS. SON MIS DOS HIJAS LAS ÚNICAS QUE TENGO, POR FAVOR. HAGAN ALGO PARA QUE ME DEJEN ENTRAR A VERLAS, SOLAMENTE QUIERO VERLAS. TENÍAN AL PUTO CONCIERTO QUE DE VER SABIDO NO LES COMPRÓ NADA. MÚSICA. 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 UNA CIENJA. whereas YOUBER OREN manipular SON MÚSICA. E niin, ıyor mulher, 2 2 Gracias por ver el video.